Una de las premisas que el gobierno del estado tiene es brindarle oportunidad a todos sin distingo. El principal reto del gobierno del estado es impulsar el desarrollo económico de la sociedad y para eso lo hacemos en forma conjunta, de manera coordinada. Como ustedes pueden ver, aquí se refleja la participación de diferentes dependencias del gobierno del estado. Por un lado, la Secretaría del Trabajo. Por otro lado, el DIF estatal. Pero lo hacemos también de la mano con el sector empresarial y el sector social. Gracias. 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 Gracias.